¡Buen domingo fanáticos de los deportes! Bienvenidos a nuestro nuevo segmento El Noticiero Semanal. En este segmento haremos un resumen de las noticias de los deportes ecuatorianos ocurridos cada semana. ¡Empecemos! Mel Reasco, campeona mundial. Mel Reasco ganó el título de dobles en el Mundial Juvenil 2020 que se jugó en Cuenca. Reasco hizo dupla con la peruana Romina Cuno. En su camino dejaron a las colombianas Gabriela Macías y María Camila Torres por las semifinales y en la final derrotaron a la pareja de la francesa Flavie Bruñón y la suiza Sophie Loucher. Desde Sysport le mandamos nuestras felicitaciones y le deseamos lo mejor en sus nuevos objetivos. Andrés Villegas rechazado por el título mundial. El boxeador ecuatoriano era el elegido para disputar el título mundial de peso mosca ante el puertorriqueño Wilfrido Méndez este 8 de febrero en Panamá, pero más tarde se pudo conocer que el defensor del título habría rechazado esta pelea, dejando fuera al ecuatoriano. El representante del puertorriqueño manifestó que a pesar que Andrés es invicto, no tenía el recorrido necesario y no cumplía con todas las exigencias para poder pelear contra el campeón. Esperamos poder ver a Andrés, el insoportable Villegas, lo antes posible luchando por este cinturón. Se carcela la pelea de Marlon Chitovera. Faltando dos semanas para el UFC 247, el ecuatoriano Marlon Chitovera se preparaba para la pelea que lo podía meter dentro del top 10 en su categoría, pero lamentablemente hace dos días se pudo conocer que su contrincante el estadounidense Jimmy Rivera tuvo que retirarse de la pelea debido a una lesión desconocida. La carrera del Chito ha venido en ascenso con 5 victorias consecutivas en sus últimas peleas. Lamentablemente no queda más que esperar para ver cuál será su siguiente pelea que lo catapulte a lo más alto de la categoría peso gado. Sub-23 eliminada de los preolímpicos. Tras dos partidos desastrosos que terminaron en goleada, Latri cedió su eliminación contra el combinado venezolano tras perder 1-0. El día de hoy Latri jugará su último partido ante Argentina a las 8 de la noche. Sabemos que este equipo puede dar mucho más de lo que mostró, pero queremos saber qué piensa el público y cuáles creen que son las razones del por qué Latri dio una presentación tan baja. A pesar de todo, enviamos nuestro apoyo a los muchachos y esperamos que sigan adelante. Debut de Barcelona en Copa Libertadores. Barcelona Sporting Club debutó en la primera fase de la Copa Libertadores ante el progreso de Uruguay. La presentación del equipo amarito fue bastante satisfactoria, ya que además de ganar 2-0 como visitante y poner un pie en la siguiente fase, su juego colectivo e individual hicieron disfrutar a los espectadores de un buen fútbol. Los goles vinieron por parte de Fidel y Emanuel Martínez. El partido de vuelta se jugará a las 7 y media de la noche, hora ecuatoriana, en el Mundamental de Guayaquil, este miércoles 29 de enero. Como sabrán, este sábado estuvo lleno de fútbol y presentaciones, empezando por la mañana roja. El club nacional presentó a sus jugadores ante su hinchado. El rival sería el Macará, pero lamentablemente su fiesta se vio apagada por un imparable Macará, que ganaría el cotejo por 3 goles a 0. Los goles los hizo Lionel Quiñones, Johnny Uchari, y José Balsa. Estamos seguros que estos duelos de ecuatorianos se volverán mucho más competitivos mediante pase del campeonato. Tarde Cetácea. En un emocionante clásico manavita, el Delfín pudo presentar a su plantilla. Aunque empezaron perdiendo el partido con su clásico rival, Liga de Porto Viejo, por el gol de Francisco Fidinsenskri, los cetáceos pudieron empatar el partido con un penal a Lopanenka de Carlos Garcés. Poder ver un clásico de este estilo en primera división realmente le da un toque extra a la Liga Pro. Noche Blanca. Tras un excelente y elaborado show, el equipo Albo ganó contundentemente ante su rival por 2 a 0. Los hinchas pudieron conocer a los nuevos refuerzos y la indumentaria que utilizará la U en este año. También hay que indicar que el juego se vio un poco disminuido debido a un deteriorado campo de juego. Los goles de Liga vinieron por parte de Martínez Borja y Jefferson Arce. Con estas dos últimas noticias, recordemos que este sábado 2 de febrero se jugará la Supercopa Ecuador entre Liga Deportiva Universitaria y Delfín. Sin duda, un duelo emocionante. Cuéntanos, ¿quién crees que será el primer campeón de esta competición? La leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, muere a sus 41 años por un accidente en su helicóptero en California. La tarde de este domingo, la Policía Estatal de California dio a conocer de un accidente de helicóptero donde no había sobrevivientes. Entre ellas encontraron cinco víctimas junto al famoso ex basquetbolista Kobe Bryant y su hija de 13 años. El mundo entero del deporte realmente quedó dolido con esta pérdida. Y desde aquí sentimos el fallecimiento de esta gran estrella y el resto de personas que estuvieron en ese helicóptero. Recuerden suscribirse para ver historias, tops y datos curiosos del deporte ecuatoriano durante la semana y nuestro segmento de noticias semanales cada domingo. Nos vemos y que tengan una excelente semana.